Hola, vamos a comenzar aplicando una capa de este gel que viene siendo el 115. Vamos a aplicar una capa y curamos durante 30 segundos. Para después aplicar una segunda capa y volver a curar 30 segundos. Después tomo el gel 110 para crear unas tipo manchas, pero que no sean tan correctas, ya que estas se van a difuminar. Y este paso es opcional, yo solo lo creo porque me gusta que aparezca como tipo marmoleado, un tipo mapita. Y lo difumino con un pincel empapadito con Synergy Wipe. Ya después que me haya gustado el resultado, llevo a curar 30 segundos. Después tomo un gel café. Para así poner unos tipos gotitas, igual que no sean gotas perfectas, ya que también van a ir difuminadas. Y aquí empiezo a difuminar. Con mi pincel lleno de Synergy. Ahí espero que alcancen a apreciar como va quedando, que va quedando tipo mapeado. Aquí coloco una segunda capa, ya curada la primera, para que sea más apreciable el color de la base que viene siendo el café. Y una vez listo, vuelvo a curar 30 segundos. Ya que salga, agrego una capa ligera de Blooming Gel. Y ojo, este es sin curar. Vamos a aplicar unos pequeños puntos, pero que no sean perfectos, de el gel negro. Este Blooming Gel le va a ayudar a que se abra el gel negro y se vea como, vamos a decirle regadito. Ahí no sé si alcanzan a apreciar que yo no estoy agregando los circulitos como perfectos, sino que estoy haciendo manchas, por así decirlo. Y una vez que haya terminado, vuelvo a curar 30 segundos. Y para finalizar, voy a agregar una capa de top. Yo uso el de la marca Fantasy, la verdad me gusta mucho y es muy brilloso. Y le dura mucho su brillo. Y esta última capa la curó 60 segundos. Y así queda ya terminado el diseño. No se aprecia ver tan bien con la luz del aro, pero tomé unos videos ya con luz del sol. Y se ve muy diferente para que ustedes lo vean. Y listo, así viene quedando el diseño, el final. Espero y les haya gustado mucho, que me hayan entendido. Espero y lo recreen y puedan hacerlo. Muchas gracias y saludos.